Hola, bienvenidos a Un Poco de Todo, yo soy Gela y en este video les voy a contar quién es el ganador o la ganadora del sorteo de los 500 suscriptores En serio, no me canso de agradecerles todo el apoyo que me han dado, muchísimas, muchísimas gracias, no saben lo feliz que me hacen, muchas gracias Y ahora sí, vamos a conocer al ganador o a la ganadora, en este caso es una ganadora y el nombre es... Geraldine Payares, felicitaciones Geraldine, muy pronto me pondré en contacto contigo para entregarte tu premio Felicitaciones y muchas gracias a todos por participar, no se desanimen porque espero poder hacer más adelante más sorteos tanto nacionales como internacionales Muchas gracias por participar y nos vemos en un próximo video